Y chicos, el nuevo Lumian por fin se ha filtrado Si se acordarán hace dos videos anteriores Porque el anterior video que subí son unas actualizaciones de numéricas Y el antepasado que subí fue la filtración de esta imagen que están viendo a continuación Esta imagen donde nos mostraban a un nuevo Lumian Solamente su silueta en negro Pero el día de hoy por fin ha sido revelado Por fin se ha mostrado quien es este Lumian Y en este video se los voy a decir Si quieres saber más sobre este nuevo Lumian No cambies de video Y bien chicos, empezamos ya con esto Estarán viendo en pantalla la imagen de este Lumian Este nuevo Lumian Su nombre es Esquilava Es el número 60 Es de tipo fuego Fue creado No, más bien diseñado por Puin Puin Y modelado por Santis Verdon Así como lo están viendo Ese es el nuevo Lumian Un Lumian de tipo fuego Llamado Esquilava Me sorprende el nombre chicos Porque el nombre Se parece mucho Al nombre de Quilava La evolución O sea, la primera evolución de Sindaquil Su nombre es Quilava Y este se llama Esquilava Y la verdad Se parece mucho Como si hubieran fusionado El nombre Esquilava Y el nombre Quilava Si ponemos el Esquil De Esquilava Y palabra Lava de Quilava Se forma ese nombre O sea, es un nombre O sea, una fusión entre estos dos Pokémones En cuanto a su nombre Pero o sea Pero yo creo que eso ya sería Demasiada coincidencia Es el número 60 Como ya les había dicho Y vamos a leer su descripción Aquí está su descripción Dice lo siguiente A menudo se bañan en las piscinas de magma De los volcanes activos Cuando salen a caminar Tienen la tendencia de rastrear rocas fundidas A través de las ciudades vecinas Con esto chicos nos puede confirmar Que a lo mejor el próximo batalla de teatro O líder de gimnasio Podría ser de tipo fuego Que sería como pues Basándose en Pokémon Brick Bronze Ya que el líder de gimnasio número 2 Era de tipo fuego Pero la verdad no creo Porque Se supone que dijeron Que no se iban a basar tanto Ya en Pokémon Brick Bronze Pero bueno Eso ya lo decidirán los desarrolladores Con eso terminamos este video chicos Espero yo que les haya servido esto Déjenme acá abajo en los comentarios Que les pareció este nuevo Lumion Para mi sinceramente Se ve bastante bien Se ve bastante bueno Hay que ver si va a tener evoluciones Porque lo más probable es que si va a tener Dicho esto chicos Nos vemos en el próximo video Adiós 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 Adiós